Hermoso el himno, hermoso, da orgullo el himno nacional. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? A ver, definición de vergüenza. Mirá quién está ahí, quién apareció. Parecido, ¿eh? Definición de vergüenza. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación. Sentimiento de incomodidad, a mí me da vergüenza, ¿eh? Producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien. Yo creo que las dos definiciones encajan perfecto con el presidente que tenemos, don Alberto Fernández. Tenemos un presidente que da vergüenza. Veamos de nuevo, cortito, el papelón que hizo esta mañana, por favor, ante el canciller de Alemania, en Alemania. Mirá. Muchas gracias, con esto terminamos, ¿no? Sí. Gracias a todos y a todas. Ah, ok. Ah, excuse me. Y una pregunta de político anterior. Su ministra de Defensa, Christian Lambrecht, está siendo criticado por haber tomado el helicóptero con su hijo. ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta. Me impresiona. Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero... Pero me hubiera gustado. Si tengo que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Ay, Dios mío, Dios mío, es el chavo, ¿eh? A ver, la pregunta era muy simple. ¿Por qué la ministra de Defensa alemana usa el helicóptero del Estado alemán para transportar a su hijo? Al presidente le parece una pregunta increíble, ¿no? Asombrosa. Él no puede entender que en Alemania sea un escándalo que un funcionario usa un bien del Estado para fines privados. Es un escándalo. En Italia, en Alemania, en España. Acá no, acá es normal. Tal vez porque en plena cuarentena Fabiola viajó seis veces a posadas en un avión de presidencia de la Nación. Ahí lo tenés. Tal vez porque Alberto usa el helicóptero presidencial para pasear al perro. Tenés el Instagram de Dilan Fernández, ¿ok? Y ahí Alberto me llevó a volar por primera vez en helicóptero. Fuimos a Chapa de Malal. También va a ser la primera vez que conozca el mar. Ay, Dios mío. ¿Ves que tenemos un presidente que lamentablemente vive de papelón en papelón? ¿Se acuerdan del manoseo a John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos, cumbre del G20? ¿Lo tenés para mostrarlo? Es tan incómodo ese momento, ahí lo estás viendo, que Kerry le termina retirando la mano, ahora lo vas a ver. Mirá el manoseo. Y mirá que Merkel gambetea por el costado para evitar el encuentro, ¿no? Mirá cómo le saca la mano. Y luego vino la soledad de Alberto en Escocia, de papelón en papelón. Mirá. Menos de 20 personas escuchando su discurso sobre cambio climático. Ahí lo tenés, uno, dos, tres, cuatro, bueno, son 15, 17, ¿cuántos serán? 20. Exactamente 20 personas. Y luego vino el incómodo momento con el presidente Biden. Mirá. Alberto le dice, me hizo muy feliz y triunfo. Y Biden le dice, usted tiene un país muy hermoso. ¿Y cómo olvidar cuando el presidente argentino dijo que los brasileños salieron de la selva? Al lado del presidente de España. Mirá. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa. A mí me da vergüenza. Tenemos un presidente que no solo da vergüenza en la Argentina, sino también da vergüenza en el mundo. Por supuesto que tal palo, tal astilla. Fíjate lo que es nuestro canciller, el canciller argentino Santiago Cafiero. Quiero agradecer a los Emiratis Unidas por organizar la Expo First World to be held in the Middle East. Y gracias a los palabras de Sheikh al-Nayan por creer once more in the harmony of joint work to realize a young dream. Nunca la cara del jeque es impresionante, ¿no? Nunca lo podemos dejar de ver esto, ¿no? ¿Qué se puede esperar con semejante canciller? Vos fíjate que Alberto Fernández se convirtió en un personaje tan intrascendente que ayer en España se lanza la reelección y nadie dice nada, casi no tuvo repercusión. Fíjate. Señor presidente, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero que termine la entrevista sin hacerle una pregunta. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, sí, absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. No se lo ve con mucha fuerza, ¿no? Al presidente todo tirado, así. El otro día Cayetana Álvarez de Toledo, que vino acá, excepcional mujer, usó una expresión para definir a Alberto, muy simple, pero a mí me gustó. Ponela. Pelele. El Pelele es la persona de poco carácter que se deja manejar por los demás, títere. Nadie en su sano juicio puede pensar que un Pelele puede ser reelecto. Porque por definición el Pelele es usado y descartado. Se usa una vez, se tira a la basura. Es descartable. El Pelele es descartable. Nadie en su sano juicio puede pensar que un presidente que tiene 70 puntos de imagen negativa, 70, puede ser reelecto. Defina Alberto en una palabra, Giacobbe, a ver. Por eso. Mentiroso, títere, inútil, muy difícil así. ¿Se acuerdan cuando algunas revistas... Esto yo no me lo olvido nunca más, ¿eh? Esto es para el amigo casero que tiene razón. Algunas revistas decían Super Alberto. Super Alberto. Mirá, el presidente se juega todo o nada en la batalla contra el coronavirus mientras su popularidad crece y opaca, Cristina puede emerger como líder absoluto. Qué mal que envejeció esta etapa, ¿eh? De Super Alberto pasamos a esto, mirá. Cuatro años de mandato, nunca cumplió su promesa, pero llegamos nosotros y el Congreso de la Nación promovió una ley que hizo que los asalariados dejen de pagar impuestos a las ganancias y hoy no pagan más impuestos a las ganancias aquellos que ganan menos de 157 mil... 175 mil millones de... 175 mil pesos. Si no, sería mucho. La cara de masa ahí atrás, ¿no? Así. Es muy triste, pero es así. Tenemos un presidente que se ha convertido en un meme animado, como alguna vez le dijo Pagni en la cara. Es un meme animado. Tal es así que hasta sus ministros lo humillan públicamente. El otro día Ferraresi le pegó una humillada. Mal tipo ese Ferraresi, ¿eh? Mirá. Y yo interpreto, porque soy intendente en licencia en Avellaneda, el sentimiento de él cuando empezó el acto. Cuando a uno lo aplauden más que lo que aplauden al que uno trae, uno se siente incómodo. Y en el aplausómetro, el que más fuerte sonó fue el de él. Así que lo nombramos nuevamente al presidente Alberto Fernández, que suene el aplauso. Y ahora se convierte en un acto perfecto. Da vergüenza el presidente. Da vergüenza. Piden que lo aplaudan. Nunca se vio algo así en la historia. Che, apláudalo un poquito más al presidente. Nunca vi un presidente tan humillado en tan poco tiempo. Hasta los periodistas oficialistas, Navarro le dijo meme, efectivamente. El publicista. Ebe Bonafini le dijo que para eso no sopanda. Fernanda Vallejo le dijo mequetrefe. Larroque le dijo, che, el gobierno nuestro, vos sos un cuatro de copas, estás pintado, hermano. Cristina el otro día lo humilló, dijo tener la banda no significa tener el poder. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un líder político? Dar lástima. Alberto no produce bronca, no produce miedo, no produce hartazgo. Produce lástima. Sin embargo, esa lástima se va automáticamente cuando recordás que es un inmoral que ofreció 8 mil dólares para cerrar la causa del Olivos Gate. Esta gente no entiende, no va a entender nunca, que el dolor no tiene precio. Alguna vez dijo Goyán una frase siniestra que es, che, con un poquito más de plata en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Hay que ser HDPE. Así piensa en la vida. Todo tiene precio, viste, todo se arregla con plata. Son inmorales. Es gente que banaliza los valores, creen que todas las personas tienen su precio. Por eso, y cierro, yo creo que acaso la frase que mejor resume al kirchnerismo es ese furcio tremendo que tuvo ayer Kicillof. Pero muy cierto. Kicillof dijo ayer, y prestá mucha atención, porque así piensa en la vida, esta gente nefasta, donde no hay negocio, el Estado no llega. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Escuchalo a Kicillof.